Ahora no, Robin. Necesito tener una pequeña charla con el artista Cyborg. ¿Quieres otra comisión? Eso voy, pendejo. Te había pedido una comisión y me terminaste profanando. ¡No hay devoluciones! ¿Sabías que eso no te había pedido? ¡Eres un artista mediocre! ¿Y? ¡Es profanar o ser profanado! Si no puedo confiar en un artista, quizás no pueda comisionar nunca más. ¡Por mí bien! ¡Todavía tengo muchos furros que quieren que los profane con mi arte! Oigan, es suficiente. Solamente era un dibujo. Para ti es fácil decirlo. ¡Este cabrón me cobró dos mil dólares! Chicos, acabé de escribir la historia de mi soce, y todos mis soces tienen los padres muertos. ¡No! ¡Sé más creativo, Pedrito! ¡Barraron la firma de mi dibujo! Te entiendo, Star. Se siente horrible cuando un pendejo te roba. ¡Mi dibujo! ¡Ay, qué rico! ¡Cómo te profané!